¿Es pecado la marihuana o qué? No es pecado la marihuana. De hecho, hoy justamente estuvimos hablando del Éxodo 36, 22, 26, en donde hablan de que había aceites esenciales de cannabis que Jesús utilizaba para curar gente. ¿Cómo? ¡Qué escándalo! Sí, güey. Era una locura, pero no les encantaba. Siendo conservadores, yo hablara de cannabis, pero le daba un enfoque medicinal y terapéutico. Entonces comencé a avanzar por ahí y me doy cuenta del mundo de industria que hay atrás de la cannabis. O sea, la lana que hay atrás de eso. Dije, güey, nadie lo está haciendo aquí en México. La lana que yo me gasto en eso, cabrón. ¡Qué pedo! Güey, cuando llegue la regulación completa aquí en México, vamos a ser, si seguimos así como el día de hoy, los más grandes del país.